¡Muy bienvenidos chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Corre! ¡Escóndete o lucha contra tus miedos! ¡Solo las almas más valientes sobrevivirán! Dr. Curse del 12 de octubre al 2 de noviembre Mi gente, ya tenemos por fin la fecha oficial Ahora veremos el trailer, no preocuparse, no me... Estáis impertinente, ¿vale? Tranquilitos, ¿vale? Que hay tiempo para todo Del 12 al 2 tendremos el evento de Halloween de este año La verdad es que bastante guay, agradecido de que sea este evento Porque para mí creo que es uno de los mejores, de verdad No sé si coincidiréis conmigo en ese aspecto Pero está muy, muy guay este evento, es muy divertido y, no sé, está muy chulo Y además que han puesto más cositas Gente, vamos a ver este trailer ahora, así que... Vamos a ver qué tal, además está traducido por los panitas de Rainbow Six Siege España Así que, le chico aquí esto... ¡Uy, uy, uy! No lo he visto, ¿vale? Por cierto, o sea, lo veremos una vez del tirón Y luego lo paro y vemos cosas ya ¡Uuuh! Toma, el perro ¡Uuuh! ¡Uh, qué guap! Da bastante mal el rollo, eh Como Que guapo, eh Juego mañana, del 12 al 2 de novembro Gente, mañana estaremos en directo Así que pásense por mi canal de Twitch Vale, que ahora menos barrasanilla Últimamente no estoy haciendo demasiado directo, pero bueno Porque estoy ahí con mis cositas, con mis cosotas Vale, estoy últimamente ahí muy a tope Con el gimnasio y todas esas vainas, la verdad Estoy bastante contentito y eso me gusta Y en fin, vamos a verlo así de primeras Vamos a ver cositas nuevas, ¿por qué? Porque el evento como tal Yo creo que va a tener las mismas reglas que el año pasado ¿Vale? Para la gente que no jugó el año pasado, pues Tiene vídeos en el canal para verlo, ¿vale? Pero todo, síganme en Instagram, ¿vale? Que estoy últimamente muy a tope Estoy ahí, yo qué sé, me gusta, me gusta Instagram Por fin le he pillado el truquillo, más bien el truquillo No le he gustado, le he pillado el gustito A Instagram, ¿vale? Así que síganme Que es caramelo yt, ¿vale? Y todo eso ¡Oculto en oscuro castillo! Bien, hombre, con muchos experimentos Aquí tenemos al doctor Este me encanta esta mierda, eh, o sea Vale, voy a pararlo cuando sean cositas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos a dos nuevos Que van a ser, en este caso, los atacantes Y está bastante guapo, la verdad Para que no sean en sí, pues, pues eso Sledge, porque el año pasado eran solo Sledge Y ya estaba, eso creo, ¿vale? Aunque bueno, era Sledge Con la habilidad también de Leon, Jackal Y no sé si había alguno más No recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, está muy guapo, ¿eh? Pocos se prohibieron Tan guapo, este me mola muchísimo Pero, es que no sé para quién coño es este, tío O sea, ¿para quién creéis que es este? ¿O son los dos para Sledge? ¿Vosotros creéis que son los dos para Sledge, gente? Está guapo, este me mola mucho, tío Tiene rollazo Vale, aquí tenemos nuevos Como por ejemplo es este ¿Qué cojones es este, gente? ¿Quién es? ¿Quién creéis que es? No lo sé A ver, creo que es una mujer, ¿no? Por el tema de que tiene como ese Paño así de ganchillo por encima Y pues sí, la verdad Vale, aquí no tenemos a nadie nuevo Uh, ese está muy guapo ¿Y este quién es? Este puede ser Aruni ¿Pero has visto dónde se han subido? Esto no lo sabía yo O sea, se podrá subir de verdad aquí arriba Porque esto es en el mapa de Parque de Atracciones El antiguo del todo Vale, y como veis Esta que arriba ha subido Qué guapo está, ¿eh? No sé quién cojones es Pero está muy guapo, gente Mola mucho ¡Boom! ¡Ice Melusi! Qué bueno ¡Uy! ¡Qué deschufa! Eh, este es, este es, eh Caíz Qué guapo Como si fuera un hombre lobo Qué guapo, gente Pues nada Voy a dejar por aquí el videíto Es un video bastante cortito Pero bueno, lo he dicho Me tenéis en Instagram ¿Vale? De hecho voy a ponerlo así Para que se vea bien bonito y tal Me tenéis en Instagram como caramelo yt Eh, subiré más fotitos La verdad, subiré fotos Porque esta ya tiene un tiempo y tal Pero historias sí que subís uno todos los días De hecho Voy a ver cómo se ven las, las, las historias Al menos alguna de ellas Para que mis amigos O mejor dicho Mis amigos de Latinoamérica En este caso de México La disfruten Bueno, esto lo está haciendo yo ahora ¿Vale? El tema de ¿Qué vibras doy? Eh Aquí, aquí Esto Estaba más fuerte que nada, gente Madre mía Tenéis por aquí más cositas Porque fui a comer a un mexicano Os lo recomiendo enormemente Gente, me despido ¡Un placer! Nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Y por cierto Me estaba viendo una serie ¿Adivináis cuál? Los Peque Blender De nuevo Estoy ahí en modo Full Gentleman Tranquilito Tranquilo Vale Así estaba yo En plan Tranquilito Aquí de Chini Gente, me despido Un placer Y mañana nos vemos Con más y mejor Con este evento De Dr. Curse En Halloween ¡Adiós! 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 Rémi